Bueno, pues tenemos esta reunión del Consejo de Políticas Demográficas, que es la primera reunión operativa después de la constitución del propio Consejo, donde lo que vamos a establecer es el número de grupos de trabajo que va a tener el Consejo, que lo vamos a vincular en la propuesta que vamos a hacer al número de colectivos que la Agenda para la Población tiene en Castileo en términos del dinamismo demográfico, que son cuatro los colectivos, familias, jóvenes, inmigrantes y ciudadanos de Castileo en el exterior. Son cuatro colectivos especiales sobre los que queremos actuar desde el punto de vista demográfico, dado su dinamismo en esta materia, y son los cuatro grupos que van a dar lugar a cuatro grupos de trabajo en el ámbito de la Agenda de la Población. Lo segundo es que en este asunto hay que contar con todo aquel que tiene algo que aportar, porque esta es una tarea de todos, primero del conjunto de las administraciones públicas, pero también de todos los colectivos y asociaciones que tienen algo que aportar en esta materia. En el ámbito europeo, en primer lugar, vamos a insistir mucho para que el asunto en Europa ocupe el lugar que le corresponde, que yo creo que hoy las políticas demográficas no están entre los principales asuntos de debate europeos, y en Europa se habla mucho en este momento del Brexit, de la crisis económica, de la presión de los refugiados en el borde de nuestras fronteras, del terrorismo, del riesgo de los partidos populistas y de los partidos extremistas, pero se habla poco de un desafío que tenemos encima de la mesa, que es el desafío demográfico, Europa es el área con menos dinamismo demográfico dentro del mundo, y en el caso de España nos ocurre algo parecido, donde no nos estamos tomando con la debida intensidad la cuestión demográfica como debiéramos, y ahí la verdad es que en el ámbito europeo estamos haciendo un papel muy activo en el Comité de las Regiones, se aprobó un dictamen por parte del Comité de las Regiones a instancias de Castilla y León y el ponente de fuego con Vicente Herrera, y en el ámbito nacional hay ocho comunidades autónomas que estamos teniendo mucha fuerza para que el problema demográfico se ponga en la primera línea del debate político. Yo creo que se está poniendo en parte como consecuencia del debate sobre las pensiones, y en este orden lo que queremos hacer es que el debate sobre el asunto demográfico ocupe el lugar que le corresponde en Europa y en España, que impliquemos a todas las instituciones y administraciones que tengan algo que aportar, también la administración local, y que contemos con todos aquellos que tengan ideas e iniciativas en esta materia, y por último yo señalaría la idea de que planteamos que este es un momento muy oportuno para hablar de nuevos retos demográficos, en la medida en que estamos creciendo económicamente, hay una recuperación del empleo, y todo momento de aumento de la actividad económica lleva aparejado una mejoría en los datos desde el punto de vista demográfico, y por tanto para esta legislatura tendríamos dos objetivos básicos, que es mejorar el índice de natalidad, es decir, que comience a aumentar el número de nacimientos en Castilla y León, y en segundo lugar mejorar el índice de inmigrantes hacia nuestra comunidad autónoma, es decir, que aumente el número de inmigrantes que vienen a trabajar a nuestra comunidad autónoma. Son dos retos para esta legislatura, aprovechándolo y vinculándolo a la recuperación económica, el aumento de los nacimientos y el aumento de los inmigrantes que vienen a Castilla y León, buscando las oportunidades que a veces no tienen en sus lugares de origen. ¿Y con qué cifras trabaja Castilla y León? Quiero decir, se presenta aquí a la gente, quiero decir, en qué sentido hay que aumentar la natalidad, ¿cuáles son las cifras ahora, el número de inmigrantes que vienen a Castilla y León? Pues ahora estamos hablando de que todos los años en Castilla y León nacen 17.000 personas, 17.000 niños, y por tanto nuestra idea es mejorar esa cifra, que aumente el número de nacimientos en Castilla y León, y en segundo lugar, los últimos datos de inmigración estaban demostrando que está aumentando el número de inmigrantes como consecuencia de la recuperación económica, y ya son más de 50.000 los que tenemos en nuestra comunidad autónoma, hemos pasado esa cifra de 50.000, y está aumentando el número de inmigrantes afiliados a la seguridad social. Nuestro reto pasa por ese doble objetivo, aumento de la natalidad y aumento de la inmigración, y para eso, lógicamente, pues hacen falta políticas de todo tipo, políticas de apoyos a las familias, políticas en materia de reactivación económica y empleo, políticas en materia de servicios públicos en el territorio, política de ámbito rural, favoreciendo a los ayuntamientos, especialmente los del mundo rural, en definitiva, que haya un apoyo a los cuatro colectivos fundamentales desde el punto de vista del dinamismo demográfico. Un apoyo a la familia, la familia lo que busca es empleo, vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, un apoyo a los jóvenes, que buscamente están necesitando en este momento fortalecer sus oportunidades en materia de empleo, y lo mismo ocurre con la inmigración y los ciudadanos de castilla en el exterior, que vienen más cuando más actividad productiva hay y se van menos cuanto más crecimiento económico hay, claro. ¿Y que vengan inmigrantes para trabajar en qué sectores? Pues, lógicamente, en función de la formación de cada uno de ellos. ¿Se piden inmigrantes cualificados? Bueno, hoy las empresas están, algunas de ellas, demandando trabajadores. Algunos de esos trabajadores no se cubren todas las expectativas en nuestra comunidad autónoma, ya hay personas que vienen de fuera buscando estas oportunidades en nuestra tierra. Y, lógicamente, nosotros no vamos a poner el límite. Las empresas van a demandar los trabajadores que se necesiten y, en función de esas necesidades, lógicamente, será el volumen de inmigrantes que vengan. Nosotros buscamos que los inmigrantes que vengan tengan una integración social y laboral. Y por eso sería bueno que vinieran para tener un puesto de trabajo, para integrarse en nuestra sociedad, para acoger nuestras costumbres. Y desde ese punto de vista no se trata de que vengan inmigrantes simplemente por estar, sino que vengan inmigrantes para trabajar. Y es verdad que ahora estamos incrementando el nivel de empleo. Nuestro objetivo, como se sabe, para la legislatura era pasar del millón de ocupados. Esto supone crear más empleo. Y algunos de estos nuevos empleos, lógicamente, van a ser ocupados por personas que hoy no viven en Castilla y León, que van a venir a vivir con nosotros. Y supone también un incremento de la población inmigrante en nuestra tierra.